Toma 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 Ven princesa Toma, campeona Volve, volve Que, que, que Más premios Más premios Ven aquí campeona Que pasa guapa Que cariño Que, que pasa Eh Que campeona Como os había comentado en el video anterior Princesa es una perrita que viene de Jaén Nosotros la cogimos en casa A través de la asociación Galgos 112 Bueno Es una perrita que vino Bastante flaquita No había tenido buena vida Había sido maltratada Tiene bastantes Marcas en el cuerpo Tanto de mordiscos de otros perros Como de perdigonazos Del mal nacido, del cazador Se ha adaptado super bien El primer ya casi se mata con Scooby Porque claro Porque la experiencia que tiene Que ha tenido con otros perros No era nada buena Entonces Aun cuando la saco a la calle Y ve otro perro de lejos Se pone muy nervioso Se pone a ladrar Yo creo que es una cosa que poco a poco Vamos a tener que ir arreglando Se porta Se está portando bien Pero eso todavía Todavía lo tiene ahí Como digo Se ha adaptado super bien a casa Y ya es una perrita Y ya es una más de la familia Ya es oficialmente una perrita adoptada Y es una más de nuestra familia Siéntate Siéntate Vamos a volver Echado Vamos a volver campeón Ay, 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 ay ¿Verdad? ¿Verdad que te llevas bien con la princesa? ¿A que sí? ¿Eh? Croquetilla ¿Eh? ¿A que sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí ¡Cao la leche! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Venga, ves ¿Ves? ¿Y la princesa? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? Búscala ¿Dónde? ¿Dónde está la princesa? Ven aquí Ven aquí Cubby, ven ¿Dónde está? ¿Eh? Ven aquí ¡Mueve! ¡Mueve! ¿Qué? ¿Y la princesa? ¿Y la princesa? ¿Dónde está? ¿Y la princesa? ¿Dónde está? ¿Y la princesa? Toma, ven ¡Opa! ¡Arriba! ¡Oh, la otra que fallas, tío! ¡Opa! 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 ¡No me pillas, eh! ¡Opa! 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 que quieres tú que quieres tío cuando queréis una mascota adoptar nunca nunca compres animales nunca están las perreras a tope pero llenas de perros esperando una familia y una oportunidad bueno scooby princesa y yo nos despedimos por hoy ya princesa como un miembro más de la familia toma scooby pecho de boca tiene este tío venga baja 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 hasta luego